Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera, soy el director de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y hoy tenemos aquí como invitados al señor Rubén Hernández de Taquería Esperanza. Bienvenido, don Rubén. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo Cabrera. Muchísimo gusto. Rubén Hernández, cercera. Aquí estamos, a la orden. Gracias, pues bienvenido. Esto es, para los que no saben, es nuestra primera entrevista que hacemos con la cámara en persona, en vivo y a todo color. Así es que, a ver cómo nos va. Así es. Así es. Pues don Rubén, cuéntame entonces un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy de un pueblo pequeño, más bien dicho de un rancho de Mesnillo, Zacatecas, que se llama Tapias de Santa Cruz. Orgullosamente de ahí salí en 1992. Ya tengo un buen rato por acá. Empecé pues a trabajar. Siempre me sentí pasión por la comida, por el restaurante. Entonces, como todo, empecé lavando platos, después preparando, después en la línea, después como chef. Y es lo que me apasiona, lo que es la cocina. Me encanta, amo lo que hago. Y pues trabajé en diferentes cadenas de comida, tanto como americana, italiana, francesa y mexicana. Entonces, pues, es mi pasión, como le decía. La cocina mexicana, la comida mexicana y, pues, es lo que más me gusta hacer. La cocina, la comida. Sí se nota, ¿verdad? La comida es lo que más me gusta preparar. La felicidad, ajá. Sí, me encanta. El día se me va rapidísimo. Pues sí, he trabajado en varias cadenas, diferentes tipos de comida americana y de todo tipo. Y de todos tipos de comidas, de italiana, francesa y todo. Y pues, aquí estamos, hasta el momento, con mi propio negocio. Sí, ¿no? Felicidades. Y entonces, aquí estamos en el local de Taquería Esperanza. ¿Cuánto tiempo tiene este local que lo abriste? Este local ya tiene seis años, pero yo empecé cruzando la calle adentro de la gasolinera. Este, orgullosamente, muy orgullosamente y humildemente empecé con cuatro mesas, vendiéndoles, este, quesadillas, burritos a los niños de la high school. Tenemos la high school aquí. Y este, ahí empezamos, ahí duré un año. Este, y al año, este, nos transferimos aquí a nuestro propio local. Este, al año siguiente, nos expandimos, tenemos dos locales en uno. Este, con la capacidad como aproximadamente como de cien, diez personas. Y ahí estamos, aquí estamos, trabajando. Fíjate que me acuerdo cuando abrieron el primer local que está de aquel lado. Este, y me di cuenta que muy rápido, como al año, año y medio, abrieron el segundo. Y dije, pues, qué bien se está yendo, ¿eh? Qué buen negocio tiene. Sí, el señor Ricardo, este, al año, exactamente al año, hicimos una inauguración. Eh, no la hicimos al principio cuando abrimos el primero, pero cuando abrimos el segundo, pues ya ustedes nos acompañaron con la cámara de comercio, tuvimos mariachi, este, nos celebramos a lo grande. Qué bien. Este, sí, eh, ya son dos locales en uno con la capacidad de aproximadamente cien, diez personas. Eh, nos ha ido bien, también hemos tenido altas y bajas, pero los que estamos trabajando y luchando, no nos rendimos. No, 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 así somos los de Zacatecas, porque yo también soy de Zacatecas. Así es. Yo también prefiero Zacatecas, así es que, compatriota y hermano. Este, me contaste que llegaste a Estados Unidos en el 91 y aquí aprendiste todo lo que es de cocina, porque llegaste a trabajar a todas esas cadenas, aquí lo aprendiste todo, ¿verdad? Es correcto, señor Ricardo, yo me vine siendo muy joven, no voy a decir mi edad, me vine muy joven, siendo prácticamente un adolescente, entonces llegué en el 91, en el 92, llegué acá y sí, efectivamente yo aprendí de la cocina acá, porque pues yo vengo de un lugar muy pequeño, donde solo se cultivaba, se siembra, se siembra, se siembra, este, así como, pues cultivar, ¿no? En el campo y, este, yo llegué acá y aprendí, pues a lavar los platos, de ahí, y este, me gustó y es lo que me apasiona, es lo que me gusta, me encanta, y aprendí, y este, tenemos nuestro propio negocio, tenemos un gran menú, que eso, todo, todo es creación y es creación bien, gracias a Dios. Que bien, que bien, que bueno, que bueno, y este, don Rubén, cuéntame entonces, este, sobre tus claves para el futuro, ¿qué sigue? Wow, muy buena pregunta, señor Ricardo, ahora sí me, no me lo esperaba, para el futuro, este, primero Dios, queremos hacer este lugar como un food service restaurant, muchas personas, especialmente los anglosajones, me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una taquería y un restaurante? Entonces, la pregunta, la respuesta es, entre, una taquería es, donde es un, no hay un food service, no hay un servicio completo a la mesa, este, las personas, pues entran, ordenan ahí una caja registradora, ahí pagan, y luego ya les traemos la comida a la mesa. Y mi sueño al futuro es hacerlo full service restaurant, así como un restaurante, un servicio completo, donde las personas los, lo van a venir a sentar, le van a traer su, su vaso con agua, chips y salsas, guacamole, lo que ustedes gusten, y lo van a venir a tomar todo a la mesa, bebidas, y un servicio que lo van a estar, este, checando, para que, que es lo que usted ocupa o necesita, y ese es un food service restaurant, y es mi sueño, tener mi, mi taquería, hacerla, obvio no cambiaría el nombre, seguiría haciendo taquería Esperanza, pero con un servicio completo a la mesa. Excelente, no, que bonito, porque sí, este, y sabes que no sabía yo la diferencia entre una taquería y un restaurante de servicio completo, para mí siempre ha sido lo mismo, llegas y, y pues con las mesas, pero, yo me imagino que vas a tener food, que vas a tener, este, un, alguien que te siente, y eventualmente a lo mejor hasta dos o tres locales, ¿qué te parece? Este, he tenido propuestas, señor Ricardo, sobre mi negocio de vender franquicia, me han querido comprar el nombre para abrirlo con el mismo menú, el mismo servicio, el mismo sistema, tenemos un sistema que hemos trabajado muy bien, el sistema que yo crié, me ha funcionado bastante, mucho, se puede decir, y este, sí, a futuro, si Dios nos lo permite, a abrir a un par de locales más, pero ya sería como restaurantes, ya, 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 ya sabe la diferencia entre una taquería, entre un restaurante, entonces, mi prioridad ahorita es enfocarme aquí, hacer un restaurante de servicio completo, y los que vengan, que sean igual, ya con servicio. Ya con servicio completo, excelente, acabas de decir las palabras mágicas, este, el sistema es importante, el sistema es lo más importante, porque es lo que te va a llevar a éxito con este proyecto y cualquier otro negocio que tengas. Así es, señor Ricardo, tenemos un sistema que es súper cómodo para mí, mis acompañados de trabajo, porque yo así los llamo, los llamo compañeros de trabajo, no me gusta que me digan patrón o jefe, porque siempre que tienen los pies sobre la tierra, y yo trato a mis compañeros de trabajo como tal, compañeros de trabajo, y les gusta mi sistema. Excelente, excelente, pues muy bien, este, ojalá y se haga realidad, tu sueño en el futuro, abrir más restaurantes, que sea todo un éxito, taquería Esperanza, estamos aquí en la Fallet Colorado, toda la información de contacto del restaurante la voy a poner aquí abajo en el video, en la descripción, para que sepan en dónde está, cómo contactarse, por si necesitan alguna orden para llevar, o platicar con el señor Rubén que nos, que te cuente tu historia, y este, y con eso pues muchas gracias, antes de terminar tengo una pregunta sorpresa, ¿qué te parece? Sí señor, ahí te va Don Rubén, ¿cuál es tu palabra favorita? Gracias. Y con eso, muchas gracias amigos, terminamos, y hasta la próxima. Gracias amigo, gracias. Muy bien, déjame le pongo el paro, el video, usted lo va a editar, ¿verdad? Sí, 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 lo voy a editar. Gracias.